Hola, ¿cómo están? Aquí están todos los puestos que compré el día de hoy, más bien en Ride It. Estas especiales son válidas hasta el sábado. De este lado tengo los focos de GE, de General Electric. Están a $4 y están agresando 400 puntos, límite de 2. Así que pueden agarrar los focos completamente gratis y tienen diferentes variedades incluidas. El Carefree están a $1 y están agresando 100 puntos, haciéndolos gratis, límite de 2. Tenemos cupones de 50 centavos que nos llegaron en el Smart Shop del 15 de noviembre. Así que pueden ganar $1 cuando compren 2. Las pastas Colgate, igualmente que los cepillos de Colgate, están a $2 por $6 y están agresando 600 puntos. Así que los hace completamente gratis. Tenemos cupones de 50 centavos que nos llegaron en el Smart Shop del 22 de noviembre. Así que por dos productos van a tener $1 de ganancias. O si ustedes imprimieron los cupones de 75 centavos en Coupons.com, también van a tener un poquito más de ganancias. También los pueden imprimir en internet, todavía hay disponibles. Los rastrillos de Gillette, ya sea para mujer o para hombre, están en especial a $7.99. Tenemos cupones de $2 que nos llegaron en el Replam del 8 de noviembre. Parece que también miré algunos en el Smart Shop del 22 de noviembre. Tenemos varios cupones que están circulando. Así que $7.99 van a darles el cupón de $2. Van a pagar $5.99 y les van a regresar 400 puntos haciendo cada paquete $1.99. Límite de $2. Son muy buena especial. Los user ends están a $1.00 y están regresando a $100.00. Así que les sale completamente gratis. Como tengo el 20% de descuento, estos me salieron a $0.95. Así que tuve una ganancia de $0.05 por cada uno y es límite de $2.00. Me pagaron $0.10 por comprar estos dos. Que básicamente ayuda a los impuestos que tenemos. Listerine, este es el hilo dental. Está en especial a $2.99 y están regresando 200 puntos haciéndolo $0.99. Yo tenía un cupón de $1.00 que me habían mandado por correo. Así que revisen los cupones que tengan. O si no es $0.99 que no está mal el precio. Los cepillos de Scansi o tienen las ligas. Yo solamente prefiero las ligas. También están en especial. Están a $3.00 y están regresando a $300.00. Haciéndolos gratis. Límite de $2.00. Así que pueden agarrar dos productos, ya sea iguales o diferentes. Los cepillos de dientes Oral-B. Ese también es límite de $2.00. Están a $3.00 cada uno. Y están regresando 300 puntos haciendo cada uno gratis. Límite de $2.00. Tenemos un cupón de $2.50 descuento con la compra de dos. Que nos llegó en el Reptlant del 8 de noviembre. Esa cantidad puede variar. Algunos recibieron de $1.00. Así que al final el cupón es básicamente lo que ustedes van a tener de ganancia. Si usan el cupón de $2.50 van a tener $2.50 de ganancia con la compra de dos. Es muy buena especial. Las pilas de Duracell. Este es el paquete de 8 porque agarré el de... Del triple A. Como pueden ver son las pequeñas. Están a $2.00 por $10.00 y están regresando a $300.00. Tenemos cupones de $3.00 de descuento con la compra de dos. Los que nos llegaron en el Reptlant del 22 de noviembre. Así que ustedes van a pagar $7.00 después de cupones. Van a recibir $300.00. Al final van a pagar $4.00 por los dos paquetes o $2.00 cada uno. Que es un excelente precio para las pilas de Duracell. Sally Hansen. Los esmaltes de las uñas están a $4.00. Están regresando a $400.00. Si tienen el 20% de descuento les va a salir un poquito más barato. A mí me salieron a $3.99. Así que básicamente tuve un centavo de ganancia por cada uno. Pero pueden obtener dos gratis. Y aquí están los pañales por si tienen las mascotas. Estos son de Pawtown. Están a $6.99 que es un buen precio. Tienen este paquete de $32.00. Y tienen un paquete de $50.00. Así que es muy buen precio. A $6.99 usualmente salen a $10.00 cada uno. Así que se ocupan algunos pañales para sus mascotas. Entonces cómprenlo en Rydit. Y bueno eso es todo lo que compré el día de hoy en Rydit. Espero que tengan un feliz día. Feliz día de acción de gracias. Y los miro en el próximo video. Adiós.